Entre 8 y 23 de esta mañana que tiene 24 grados 6, vamos a conversar con Juan José Bailo, es el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Cómo le va Bailo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día María para vos y para la audiencia. A ver, ¿cuánto nos tenemos que preocupar por el tema de la gripe aviar? Ustedes ayer confirmaron en una conferencia de presa con el Ministerio de Salud que hay gripe aviar en la Argentina. Sí, bueno, tenemos que estar atentos, pero queremos llevar tranquilidad a la comunidad. Es un tema que afecta más al sector productivo. Esto no nos sorprende, la gripe aviar venía ya bajando, se contagia y quienes transmiten la misma son las aves migratorias. Tenemos dos corrientes migratorias de aves, una por el Pacífico y otra por el Atlántico. Uruguay confirmó en el día de ayer que también tenía influenza. Venía avanzando por los distintos países del Pacífico ya esta enfermedad. Con lo cual nosotros estábamos trabajando por las distintas fuerzas de seguridad, la Administración del Parque Nacional, el INTA, SENASA, para estar preparados para este momento. El desafío es que esta enfermedad no ingrese a los sistemas productivos, digamos a las granjas de producción avícola, que es ahí donde nos afectaría desde el punto de vista productivo. Desde el punto de vista de la salud de la gente, quiero llevar tranquilidad que quien consuma carne de pollo o consuma huevo no tiene absolutamente ninguna posibilidad de contagiarse. El contagio en todo caso se podría dar, son bastante excepcionales, pero se podría dar si algún ciudadano manipula sin protección, y la protección es un guante, son guantes nada más, que no tenga alguna ave enferma o con sintomatología o que esté muerta. Por eso ahí sí, esto transmitirle a los vecinos que si ven un ave de patio, una gallina, una paloma, un ave silvestre, en condiciones de síntomas que puede estar enferma o que está muerta, que se pongan en contacto con SENASA rápidamente, que es quien SENASA quien debe intervenir. Si no hay contacto con aves enfermas, no hay ningún tipo de posibilidad de contagio. Ahora, estamos hablando con el secretario de Agricultura. ¿Qué combinación, no? Pues estábamos con el tema de la carne. La sequía hizo que el año pasado se mandara una cantidad de animales a faenar, después ahora falta oferta, entonces sube el precio de la carne vacuna. Carne porcina está subiendo fuerte también por el tema de que sube el precio el alimento de los chanchos. Y ahora, si esto afecta al pollo, que es por ahora lo que venía subiendo menos. Sí, bueno, no debería afectar, inclusive tampoco debería afectar en las exportaciones, ya que los países a los cuales se exporta no ofrecen ningún tipo de modificación en la parte contractual si la influenza no ingresa en las granjas, en los sistemas productivos. Mientras se mantenga en aves silvestres, en aves que están fuera de los sistemas productivos, no hay ningún tipo de restricción comercial externa. Y creemos que en cuanto al consumo interno, llevándole tranquilidad y dándole confianza a los consumidores, no deberíamos tener ningún problema en la caída del consumo. Por otro lado, las granjas de producción avícola, ya sea de carne o de huevo, tienen normas de bioseguridad muy altas. Realmente nuestro sistema de producción avícola es muy competitivo y el primer nivel, y el sector privado viene preparado para esta circunstancia. Ya viene tomando las medidas de precaución, capacitando al personal, elevando los estándares de seguridad, con lo cual nos permite ser optimistas de que no va a ingresar o no estaría ingresando con facilidad los sistemas productivos, no obstante tenemos que estar muy atentos. Tema sequía, secretario, había un debate grande, después se fue moderando un poco entre las entidades del campo y el gobierno nacional respecto de cuánto afecta la cosecha, la sequía. A esta altura llegaron finalmente las lluvias para compensar un poco la sequía, no llegaron. ¿Cuál es el panorama que ven, sobre todo para las exportaciones argentinas, a la luz de un banco central que no para de perder reservas este mes? Bueno, a ver, para la campaña 22-23, si tomamos todo el ciclo, ya en trigo tenemos los números, tuvimos un volumen de cosecha de 13,4 millones de toneladas, más un remanente disponible, estamos en 15 millones de toneladas, obviamente es alrededor de un 40% menos que la campaña anterior, que veníamos de una campaña récord. En el maíz temprano, que es el que ya se debería empezar a cosechar en los próximos días, ahí es donde más impactó la sequía y va a haber un menor volumen, más allá de que el mayor volumen del maíz se da en el maíz tardío, en el maíz que se siembra en diciembre y enero. La soja con las últimas, con las lluvias de hace tres semanas más o menos, que subió dos semanas seguidas, se recompuso de manera importante, estaba casi en un estadio normal. Los fuertes calores de la semana pasada, el calor intenso que tuvimos entre viernes y sábado y la semana hizo que también la humedad que se había recuperado se perdiera en gran parte, las lluvias se recompusieron en parte esta semana, de manera muy dispar. Estamos siguiendo muy de cerca el tema. O sea, maíz es el tema. No, no, no. Maíz de primera, como comentó, lo conocemos, el maíz que se cosecha en febrero y marzo, ya tenemos la... Sí, reconocemos la pérdida del trigo, más allá de que tenemos la tranquilidad que se va a poder abastecer tanto el mercado interno como los compromisos externos, se pierde algo de saltos portables, eso es innegable. El maíz de primera, que va mucho para consumo, para la transformación de las cadenas en carne avíscola, en leche, en carne vacuna, en carne de cerdo. Y después veremos el volumen, es muy dispar la situación. No es la óptima, no, esto lo reconocemos, pero somos muy cautos a la hora de hacer estimaciones porque de alguna manera también esas estimaciones son un insumo importante también para los funcionarios de economía y pueden generar expectativas más favorables o menos favorables tanto en el mercado de granos como en el cambiario y mi responsabilidad es ser muy prudente en este sentido. Bien, Juan José Bailo, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en la Nación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Bien. Sería lo único que nos falta, ¿no? Problemas con la carne. Sí, Juan José Bailo, por favor. Juan José Bailo, para que no sea pollo. Pero le pido por favor. Bueno, 8 y 30 de la mañana. Anyway. Listo.